¿POR FAVOR, HAGAS UN BIEN? NO ME CANSA DE HACER EL RIDÍCULO DE ESTA MANERA Y A SU EDAD, POR FAVOR, HAGAS UN BIEN. NO ME CANSO DE HACER EL RIDÍCULO, SI NO HAGO EL RIDÍCULO. SEIS AÑOS ESCUCHANDO LA MISMA CANCIÓN, NI LUIS MIGUEL CANTANDO CUANDO CALIENTA EL SOL. ¿QUÉ LE PASA? NO SÉ. Y MI ÚLTIMO DÍA. ES SU ÚLTIMO DÍA, TRÁTALA BIEN. PERO POR QUÉ LE AGUANTO MÁS DURANTE TODOS ESTOS SEIS AÑOS CECILIA. SÉ LO ÚNICO QUE QUIERO DECIR, CECILIA, LA PRODUCIÓN SABADAZO, MI PÚBLICA, MI CLUB DE FAMS EN IRLANDA DEL NORTE, EN VENEZUELA EN URUGUÁN. SEA BUENA, NO ANDER REPARTIENDO EL ODIO. Y LA VERDAD YO, SIN SABADAZO Y SIN LAURA ALLÍ SOBRE TODO, SIN LAURA ALLÍ, YO SOY COMO GUASÓN SIN BATMA. COMO PITUCA SIN PETACA. COMO CHILISQUI SIN MANOLÍN, COMO CHILISQUI, COMO CHILISQUI. NO TIENE SENTIDO Y YO CREO QUE MEJOR ME REGRESO A ARGENTINA. Y APROVECHO A TODOS PARA HACERLE GRACIAS. SI NO HAY SABADAZO EN ALA, SÍ. ME REGRESO A ARGENTINA, PERO ANTES LE QUIERO DAR UN PEQUEÑO REGALO. PERO CHEVACA NO ERA PARA QUE LO TOME ASÍ. SE VA A HACER EL BIEN, CECILIA, PORQUE ENTENDIÓ LA LECCIÓN, VERDAD QUE NO PUEDE MALTRATAR A NADIE MÁS. NO, EL BULLING ES MALO. NO, PERO YO LO HABÉ ESTRAÑADO. EL BULLING ES MALO, CECILIA. AUNQUE LE MANDÉ A HACER ESTE REGALITO A USTED. QUÉ ES? A QUE LO CONSIDA, SÍ. A USTED Y A TODOS LO DE LA PRODUCIÓN SABADAZO. NUNCA, NUNCA. QUÉ LINDO REGALO ESTE BACA. VUEMOS EN ARGENTINA, ALGÚN DÍA REGRESARÉ, PERO NO SE PUEDA.